En este barrio hay mucha historia de amor, amores tormentosos. Papá, aquí mi amigo dice que se la puede contra todos tus alumnos juntos. Che, ¿cuáles son ahora? ¿Y vos sos con su baño? Dice que eso lo demostré. Mostrarle tu lado tierno, pucuadón. Ahora debe tener la imagen dulce con huevas que lo único que sabe es agarrarse con net. ¡Ya pasa! Conocí un hombre que creía amar a su mujer. Estaba obsesionado como tú. Obsesión que se transformó en posesión, en miedo. Miedo que lo llevó a la muerte. ¡No! 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 ¡Gracias!